una vez que terminamos ya esta tercera fila que ya cerré con el punto deslizado a partir de aquí ya para que el tutorial no quede tan largo ustedes siempre que vamos a iniciar una fila nueva van a comenzar a tejer siempre el inicio se teje la misma cantidad de medios puntos en punto elástico es la misma cantidad que hicimos en las filas anteriores siempre todas va a ser la misma cantidad al inicio y la misma cantidad de medios puntos de el final de punto elástico la diferencia para ir haciendo una talla una fila más para cada botita va a ser la parte del frente entonces a partir de aquí ya solamente les voy a ir explicando cómo van a ir tejiendo esta parte del frente dependiendo la talla de bota que ustedes vayan a tejer entonces siempre vamos a iniciar igual que las filas anteriores y terminar igual pero solamente va a cambiar la parte del frame para esta fila número 4 ya tejí yo mis puntos de inicio en el punto elástico ahora para la parte del frente para cualquier talla de bota que vayan a tejer vamos a repetir los mismos pasos y la misma cantidad de puntos vamos a hacer 6 disminuciones de medio punto en esta parte del frente voy a hacer mi primera disminución igual como hicimos en las filas anteriores paso mi aguja por este siguiente orificio tomando solamente una hebra del orificio y paso mi aguja por el siguiente orificio que está hacia el lado izquierdo ya que tengo mis dos hebras de esos dos orificios en la aguja voy a tomar hilo y paso ese hilo a través de esos dos orificios y ya que tengo estas dos lazadas en mi aguja vuelvo a tomar hilo y pasamos esa hebra a través de esas dos lazadas y así ya hicimos la primera disminución de medio punto así vamos a repetir disminuciones hasta tener 6 disminuciones en total esto es para cualquier talla de botita van a ser 6 disminuciones y así es como se ven ya mis 6 disminuciones de medio punto ahora voy a terminar de tejer esta fila y voy a comenzar la siguiente fila que sería nuestra fila número 5 voy a comenzar con los medios puntos en punto elástico de inicio y enseguida les explico que van a tejer en la parte del frente una vez que ya iniciaron sus medios puntos de punto elástico de esta fila número 5 ahora para la parte del frente para esta parte de aquí para la talla de tres a seis meses y de seis a nueve meses solamente para esas dos tallas van a tejer aquí en la parte del frente tres disminuciones de medio punto las disminuciones de medio punto se tejen igual como hicimos en la fila anterior para tejer ustedes aquí tres disminuciones y ya que terminen sus disminuciones continuar esta fila y la terminan con el punto elástico para ahora para la talla de cero a tres meses ustedes para esta parte del frente van a tejer lo siguiente van a hacer además de sus diez medios puntos de punto elástico de inicio además de esos van a tejer aquí enseguida en el siguiente orificio van a hacer un medio punto de esta manera hacen un medio punto en el siguiente orificio tejen otro medio punto más ya tendrían aquí dos medios puntos uno en cada orificio y después de esos dos medios puntos van a tejer una disminución de medio punto en la parte del frente de su botita por ejemplo yo aquí harían así de esta manera su disminución y ya que tienen su disminución van a repetir otros dos medios puntos de este otro lado y ustedes ya terminarían de tejer aquí la parte del frente esto es solamente para las que van a hacer la talla de cero a tres meses van a ser esta parte del frente de esta manera que es dos medios puntos una disminución dos medios puntos y ya a partir de aquí van a continuar su punto elástico hasta terminar esta fila número 5 una vez que hemos terminado ya nuestra fila número 5 ahora vamos a detenernos aquí de tejer ya con este mismo hilo vamos a dejarlo así no lo cortamos porque enseguida vamos a continuar tejiendo las demás filas pero antes de continuar vamos a tejer esta hilera de puro punto deslizado que va a ser va a quedar en el alrededor de la bota ustedes pueden tejer esta hilera ya sea en algún otro color de hilo para que resalte más yo en este caso para estas botas lo voy a tejer en gris pero para explicarlo lo voy a tejer con este azul para que se distinga más como hacer el punto deslizado vamos a tomar nuestro hilo y vamos a pasarlo de adentro de la bota hacia la parte de afuera en la parte de atrás de nuestra bota en este orificio del centro de la bota justo en la unión de la plantilla con la parte de arriba ahí vamos a jalar nuestro hilo hacia la parte de afuera de esta forma y ahora vamos a hacer el punto deslizado el primer punto pasamos nuestra aguja por el siguiente orificio que está hacia el lado izquierdo y vamos a jalar la hebra de hilo de adentro hacia afuera de esta manera y esta misma hebra vamos a pasarla a través de esta primera hebra que está en la aguja y así de fácil le hicimos nuestro primer punto deslizado voy a repetir en el siguiente orificio que está hacia el lado izquierdo introduzco mi aguja voy a jalar mi hilo y ese mismo hilo lo paso a través de esta primera hebra y ya hice otro punto deslizado así van a continuar realizando puros puntos deslizados en todo el alrededor de nuestra bota una vez que terminan de hacer el punto deslizado en todo el alrededor de la bota el último punto que van a hacer va a ser en el mismo orificio donde comenzamos a hacer el primer punto deslizado y aquí ya vamos a cortar nuestro hilo la hebra que queda en nuestra aguja vamos a jalarla hacia la parte de afuera de esta forma y después vamos a pasarla por el mismo orificio donde hicimos el último punto deslizado vamos a pasarla hacia la parte de adentro y aquí en la parte de adentro con la hebra que quedó del final de los puntos deslizados y la hebra de inicio podemos hacer unos cuantos nudos y cortar el resto de hilo ya para que no vayan a estorbar o bien podemos esconder esas dos hebras con nuestra aguja lanera entre el mismo tejido de adentro ahora ya para tejer la fila número 6 vamos a iniciar repitiendo igual los mismos pasos de medio punto en punto elástico que hicimos en las filas anteriores voy a iniciar aquí con mi punto elástico que es uno por fuera y otro medio punto por dentro así vamos a continuar hasta llegar a la parte de el frente esta parte de acá y enseguida les voy a decir que van a tejer ahí ya que llegamos a la parte del frente estos puntos que quedan en la parte del frente de la fila anterior también los vamos a convertir ya en punto elástico para que quede con este mismo acabado de la parte de los laterales del inicio y del final por ejemplo si aquí cuando ustedes terminaron sus medios puntos en el punto elástico del inicio si ustedes terminaron este último medio punto por la parte de adentro entonces ya este siguiente punto de lo tejo por la parte de adentro lo vamos a tejer por la parte de afuera para que vaya quedando también en el punto elástico por ejemplo aquí yo esté el parte de la parte del inicio lo termine por dentro entonces este va por fuera lo voy a convertir ya en punto elástico tejo mi medio punto por la parte de afuera el siguiente punto lo tejo por la parte de adentro y ya de esta manera se va a ir convirtiendo también la parte del frente de la botita en punto elástico porque vamos tejiendo uno por fuera uno por dentro y así vamos a continuar tejiendo uno por fuera uno por dentro y podemos ver que nos debe de quedar al momento de terminar esta parte del frente en el punto elástico ya para continuar la parte del final de los medios puntos nos va a encajar perfectamente la secuencia de ir tejiendo uno por fuera uno por dentro con la parte de acá del final por ejemplo aquí ya terminé mis tres puntos de la parte del frente ahora para la parte de el final ya sigue uno por dentro y el siguiente medio punto va por fuera y así voy a continuar un medio punto por fuera uno por dentro igual para todas las tallas de botita van a repetir lo mismo van tejiendo una vez que terminen de tejer la parte de los puntos elásticos ya del frente van a continuar siguiendo los mismos pasos de las filas anteriores para terminar de tejer el punto elástico de estos puntos hasta terminar toda la fila a partir de aquí ya vamos a tejer puras filas de puro punto elástico para la talla de 6 a 9 meses yo les recomiendo tejer 5 filas en punto elástico como estas que ya he terminado yo en esta botita para la talla de 3 a 6 meses yo les recomiendo tejer 4 filas y para la talla de 0 a 3 meses yo les recomiendo tejer 3 filas esas son recomendaciones pero ya ustedes pueden tejer la cantidad de filas en medio punto elástico que ustedes quieran tejer dependiendo lo largo que quieran que quede su botita de la parte de arriba una vez que terminamos la cantidad de filas de medios puntos en el punto elástico que queramos ya vamos a cortar nuestro hilo esta hebra que queda en la aguja la jalamos hacia afuera y después la pasamos hacia la parte de adentro y ya en la parte de adentro con nuestra aguja lanera vamos a esconder la hebra ahora para realizar este cuadrito de color gris y esta parte de aquí vamos a realizar un pequeño rectángulo que va a ser de la misma medida para las dos partes vamos a comenzar realizando un nudo de deslizado y ahora vamos a realizar cadenas voy a hacer la primera va una dos tres cadenas y así vamos a continuar hasta tener en total para la talla de 0 a 3 meses van a realizar 5 cadenas para la talla de 3 a 6 meses van a realizar 6 cadenas y para la talla de 6 a 9 meses van a realizar 7 cadenas una vez que tenemos nuestras cadenas estas cadenas de inicio y aparte de esas cadenas de inicio vamos a realizar 3 cadenas más para las tallas de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses vamos a hacer 3 cadenas más voy a hacer la primera 1 2 2 y 3 y para las que van a tejer la talla de botitas de 0 a 3 meses ustedes van a hacer solamente dos cadenas 2 cadenas ahora donde terminaba nuestra última cadena de las cadenas de inicio en ese orificio vamos a comenzar a tejer para la talla de 0 a 3 meses ustedes van a comenzar a tejer puras medias varetas en todas esas cadenas de inicio van a hacer una media vareta en cada orificio por ejemplo voy a explicar cómo van a ser la media vareta van a tomar hilo con su aguja de esta manera van a pasar su aguja a través de el orificio de cadena después toman hilo con su aguja y jalan ese hilo a través de ese orificio hacia el frente ya que tienen estas tres lazadas en su aguja van a tomar hilo y ese hilo van a pasarlo a través de esas tres lazadas y así ya van a tener su primera media vareta ustedes para la talla de 0 a 3 meses a partir de aquí van a tejer puras medias varetas una media vareta en cada orificio y para las que vamos a tejer la talla de botita de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses nosotros vamos a hacer puras varetas para hacer la primera vareta tomamos hilo con nuestra aguja pasamos la aguja a través de este orificio volvemos a tomar hilo y lo pasamos hacia el frente ya que tenemos estas tres lazadas en la aguja tomamos hilo y pasamos ese hilo a través de las dos primeras lazadas y ya nos quedan otras dos lazadas en la parte de arriba volvemos a tomar hilo y lo pasamos a través de esas dos y así ya tenemos nuestra primera vareta así vamos a continuar hasta terminar toda la fila de puras varetas una vez que terminamos de tejer nuestras varetas o medias varetas ya por último vamos a hacer una cadena aquí al final vamos a cortar nuestro hilo pero vamos a dejar el trozo del final un poco largo porque con este mismo hilo vamos a coser nuestra pieza tejida a la parte de la bota aquí esta hebra que queda la jalamos y la hebra que queda del inicio del tejido ya podemos esconderla entre el mismo tejido con nuestra aguja lanera vamos a hacer dos piezas iguales del mismo tamaño pero a una le vamos a coser los botones decorativos y a la otra pieza que es la que va a ir en la parte de atrás de la bota va a ser esta pieza de acá a esta vamos a hacerle estas pequeñas líneas decorativas para esto tomamos un trozo de nuestro hilo y ya solamente vamos pasando nuestra aguja por ejemplo aquí entre estas dos varetas paso mi aguja y mi hilo y en la siguiente vareta paso la aguja hacia la parte de atrás y ahí ya quedó una pequeña línea así van a continuar para que queden las líneas decorativas una vez que ya tengan terminado sus líneas decorativas que van a ser estas de aquí ya por último van a coser la pieza a su bota esta pieza de atrás va a ir doblada de esta manera justo aquí en el centro de la parte de atrás de la bota y ya solamente cosen esta parte a la botita y también por la parte de adentro van a coser este otro extremo hacia la parte de adentro de esta manera igual también la parte de los botones este cuadrito va a ir cosido en esta parte de aquí y para la botita del pie izquierdo va a ir cosido del otro lado bien amigos y amigas así quedan ya terminadas nuestras botitas y les quería comentar otra cosa que para estas botitas como utilizamos el punto elástico para la parte de arriba este tipo de punto tiende a verse apretadito en la parte de arriba pero ya solamente podemos aflojarlo estirando un poquito el tejido con nuestras manos para que no quede tan reducida esta parte de arriba y ya queda muy bien espero que este modelito les guste y también los invito a que si ustedes realizan ya sea este modelito de botita o cualquier otro modelo de los tutoriales que hemos compartido en el canal me pueden enviar sus fotos a través de las redes sociales me pueden encontrar en facebook twitter o instagram como moda crochet maritza por ahí me pueden enviar su foto de su tejido y aparecerá su imagen en los próximos videos de tejiendo juntas los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan de próximos tutoriales y nos vemos en un siguiente video chao